Buenos días para el clásico de leyendas, jugadores históricos de Chivas y América se enfrentan en la Ciudad de México con una gran cartelera. Estarán Omar Bravo, el Bofo Bautista, Cuauhtémoc Blanco, Germán Villa y muchos elementos que escribieron en los libros del fútbol mexicano. Esto fue lo que nos comentó Héctor Reynoso, quien estuvo aquí en las instalaciones de Grupo Imagen, ex defensa del Guadalajara. Vamos a escuchar. Me pone muy contento, es volver a sentir, vivir muchas emociones que me tocó de jugador activo. Y bueno, para este sábado 8 de junio en el antiguo Estadio Azul, me emociona mucho, puesto que es el primero que se hace de clásico de leyendas. El partido de leyendas entre Chivas y América este sábado 8 de junio en el antiguo Estadio Azul, allá en la Ciudad de los Deportes, a las 5 de la tarde. Un buen evento para ir con familia, con amigos. Será una bonita fiesta del fútbol. Vamos a... Adrenalina, domingos 10 PM. Participa en Imagen Televisión.